Nuevo escándalo que afecta a los mayores bancos del mundo. Seis entidades manipularon el mercado de divisas en su propio beneficio. Se ponían de acuerdo para unir todas sus compras de moneda a la vez, cientos de millones en segundos. El valor se disparaba y lo movían a su antojo ganando muchísimo dinero, sin importar si perjudicaban a sus clientes. Es el enésimo escándalo que se salda solo con multa ridícula. Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido se han propuesto acabar con los tres mosquetes. Los tres mosqueteros, el equipo A o los jugadores. Así se autodenominaba un grupo de traders de los principales bancos mundiales, que mediante chat se ponían de acuerdo para alterar el mercado y ganar dinero en segundos. Acaba de ganar 513.000 dólares y está sentado en su silla con los pies encima de la mesa gritando ¡Así es como acabo de ganarme mi bonus! Así presumían y preparaban nuevas hazañas bursátiles, que obtenían gracias a los acuerdos para operar todos a una. Estos chats se usan muchísimo por todos los bancos del mundo. Los trabajadores implicados acordaban vía chat qué moneda hacer subir. Si se fijaban en el dólar, ponían a sus bancos a comprar a la vez en grandes cantidades, inflándolo de manera artificial. Así luego las entidades operaban con ventaja, anotándose grandes ganancias, que revertían en bonus para los empleados que habían hecho la trampa, todos para comprar uno y beneficios para todos. Los traders salían ganando, pero también sus bancos, y los reguladores no supieron verlo, aunque lo tenían delante de sus narices. Por permitir estas prácticas, las seis entidades implicadas deberán pagar 3.400 millones de euros. Una multa que se viene a sumar a las anteriores, que no han conseguido detener este tipo de prácticas.